Este trato involuntario que tenemos con Acción Popular, Acción Popular es una banda delincuencial, una banda de criminales. De verdad, yo tengo ahí uno de andas que, Dios mío, es el que lidera todo y es el de la vecina. Es algo y es, ¿no? No, entonces, si nosotros... Que hay un audio que en estos momentos se está filtrando, se dio a conocer, la filtración de un audio con la supuesta afirmación de la congresista Leidy Camones que Acción Popular es una banda delincuencial. Eso es lo que se viene mencionando en estos momentos y que viene circulando. Está corroborada que es la voz de la parlamentaria Leidy Camones Roy, que por cierto termina siendo además la segunda vicepresidenta de la mesa directiva del Parlamento. Y es importante que podamos dar cierta certeza de lo que vamos a difundir en estos momentos, de lo que significa una intervención de Leidy Camones, de Leidy Camones aparentemente calificando a la bancada de Acción Popular como una banda delincuencial. Escuchemos. Entendemos que ahí hay una referencia al congresista Darwin Espinosa, que es parte de los niños que hacen el trabajo supuestamente en pared entre el gobierno y el Congreso y ante situaciones complicadas que tiene el gobierno que enfrentar en el Parlamento, los congresistas calificados como los niños son los que terminan haciendo este blindaje político y restándole votos a la oposición ante cualquier pretensión que podrían tener sobre el Ejecutivo. Y hay una referencia que se hace a Darwin, entendemos que es al parlamentario Darwin Espinosa de la bancada de Acción Popular. Y aparentemente es la voz de la congresista Leidy Camones, aparentemente ella no se ha pronunciado desde el momento, estamos dando a conocer la filtración de este audio que ha surgido hace unos minutos atrás en la que califica a ella, a la bancada de Acción Popular, como una banda delincuencial. Es un supuesto audio de la congresista Camones que finalmente tendría que ella salir a aclarar esta situación, este contexto y a la espera además del pronunciamiento por parte de la bancada de Acción Popular sobre este calificativo que habría recibido por lo que sería la voz de la parlamentaria Leidy Camones.